Acá desde el Bánker de los Fierros a Punto, hoy quería compartir con ustedes algunos aspectos que hacen al mercado de la maquinaria agrícola. Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, su presidente Néstor Sestari, nos comenta que desde el 6 de abril, que reiniciaron las actividades ya hace más de un mes largo, no han tenido casos de COVID-19. Lógicamente que fabrican respetando todas las instrucciones y las normativas para evitar contagios o posibles contagios. Trabajan en varios turnos para reducir la cantidad de gente que está en las líneas de montaje, en las zonas de trabajo, con buen distanciamiento entre el personal, mascarillas, limpieza. La gente de más de 60 años permanece en su casa, aislada, y los que pueden trabajar a distancia desde su casa también lo hacen, trabajan a distancia. El presidente de la Cámara nos comenta, por otro lado, que están vendiendo bastante bien, no están en un gran momento, pero venden producto de los buenos rindes que se están teniendo en varias zonas del país en esta campaña de gruesa, y además del ofrecimiento de crédito, de líneas crediticias por parte de los bancos. En ese sentido, por ejemplo, desde el sector de las sembradoras, nos comentan que están vendiendo sembradoras de fino y también sembradoras de grueso. Es decir, máquinas de estación y máquinas que no están en estación. Eso es debido a que la gente toma crédito, los créditos atractivos, de las entidades bancarias que están en actividad. Nos comentan desde las mismas fábricas de sembradoras que hay algunas entidades bancarias que se han retraído, que no están en actividad en el mercado. En las pulverizadoras nos dicen que tuvieron un enero y un febrero buenos, muy buenos, mejores que los del año pasado, comparativamente hablando. Y que en Expo Agro, en el mes de marzo, las ventas se aceleró por la presentación de las líneas de crédito que aparecieron en esa exposición, en Expo Agro. El Vapro, por ejemplo, es un ejemplo que ofrece líneas de crédito a 60 meses con un 22,5% de interés en pesos, o a 36 meses con un interés del 18,5% fijo en pesos, o a 40 meses con un interés del 20,5% en pesos. Son tasas realmente interesantes. Desde las mismas pulverizadoras nos dicen que la actividad es buena gracias justamente a lo que decíamos antes, al rendimiento de la cosecha y a la presencia de los créditos. Lo que hay un poco de incertidumbre es en qué va a pasar en mayo y junio cuando se termine la gruesa y además qué va a pasar con las tasas de interés, con la actividad de los bancos. Eso es un poco, crea un poco de incertidumbre. Lo bueno, la noticia buena es que se abrieron los registros prendarios con lo cual se pueden completar todas las operaciones, digamos, en forma satisfactoria. Bueno amigos, espero que estas ideas se les sea de utilidad y nos vemos en una próxima edición de Fierros a Punto. Muchas gracias.